¿Qué es la Fundación Padilla? En ese sentido, como organización de la sociedad civil, tenemos un papel fundamental en dar esa contrapartida de la memoria oficial y expresar lo que las víctimas sienten y piensan como una memoria también individual, que también es una memoria, digamos, que se puede construir desde lo social, porque no es solo una víctima, desde pues, pues, sí, no son muchas. En ese sentido, bueno, la Fundación Padilla Libre hace, brinda la atención de la vida a nivel jurídico y psicológico a las víctimas, y a nivel jurídico, digamos, que ha acompañado a estas personas en procesos con los ejercicios de paz en las decisiones libres, y ha de construir, digamos, cuando es posible, la memoria al menos jurídico, de qué pasó con esas personas, qué pasó con los desaparecidos, porque nosotros también, digamos, que trabajamos con este tipo de víctimas, y qué pasó, cuáles fueron los sucesos, los móviles, de los secuestros, de las personas que también han logrado el cultiverio. Pero digamos que eso es lo que, digamos, que hemos ayudado a nivel jurídico, y de otra parte, con el trabajo en comunidades, se ha trabajado la memoria desde una forma de pasar el juego. Es un proceso individual, y digamos que no se puede categorizar cómo las personas pueden superar las afectaciones intrusuciales de un evento traumático como esto. Pero digamos que en los eventos de las comunidades, específicamente, en el programa que tenemos en Córdoba en este momento, se está trabajando el tema de memoria, con el ánimo de que las personas muestren en la medida en que ellos quieran hacer así. Digamos que el problema por el que pasaron, se muestren como víctimas, o como familiares de estas víctimas, porque no es sólo la víctima directa, sino es toda la familia en la que sufre con este tipo de cosas, y de alguna forma visibilicen su problema para que no se olvide. En ese sentido, la memoria, digamos que se convierte en una forma de pensar el presente y el pasado para construir un futuro, y para mostrar que no, que ese tipo de cosas pueden suceder de nuevo. Por ejemplo, hay que decirle también, digamos que dentro de nuestra forma de pensar la memoria del conflicto armado, se piensa que es un proceso que no puede ser aislado. De esta manera hemos trabajado con unas víctimas que son víctimas emblemáticas del secuestro, son 80 casos, que son casos, digamos, muy antiguos, que son secuestros que presumiblemente se han convertido en desapariciones. Y hemos establecido unas meses intersectoriales con la Fiscalía, con Vicepresidencia, bueno, con diferentes entidades también del Estado para tratar de esclarecer la verdad sobre lo que ha sucedido, y en ese sentido que las personas puedan conocer qué pasó, porque si no se conoce qué pasó, no tampoco hay procesos, por ejemplo, pensándolo en la reparación de una posibilidad de reparación integral, ni tampoco hay, digamos, se pasan por todas las fases de superación del vuelo. Entonces, pues básicamente nosotros hemos construido este tipo de trabajo, como digo, de manera intersectorial, no solo para ayudar a la construcción de la memoria oficial, en el que también las víctimas tienen mucho que decir, sino también para que esos procesos de memoria los ayuden a sanarse. Con base también en este planteamiento que les estoy diciendo de cooperación, digamos, que interinstitucional, la Comunicación País Libre ha trabajado en la construcción de una mitáfora de casos. En el año 2000 al 2007 se construyó una mitáfora de secuestros del ENDN, ¿sí? Y en medio de esta mitáfora van a estar visibilizados cada uno de los casos de las personas que querían hacerlos visibles. Y también, pues para los que estén interesados en este tipo de procesos, en la página de la fundación están colgados unos videos que es el secuestro del ENDN en Colombia, y básicamente son los testimonios de las personas, sobre los acontecimientos que sucedieron, que les sucedieron personalmente. Y digamos que fue un trabajo que se hizo en todo el país y de alguna forma ayudó al saneamiento de estas personas y a reconocer, digamos, que los crímenes que este grupo particular ha hecho, ¿no? Por otro lado, bueno, en este trabajo de Camus que les digo, se han construido también formas de visibilizar a los secuestrados, dadas también las circunstancias de ahora, en el actual proceso de pasar, en el que se supone que no hay ya ningún secuestrado, pero en esa realidad las víctimas se han llegado a un país libre. Entonces uno no entiende cómo, o sea, cómo a nivel oficial, yo sé, estas personas dicen que no tienen ningún secuestrado, sí, a nosotros nos vienen llegando casos. Entonces hemos trabajado, bueno, digamos que actualmente estamos trabajando en visibilizar los casos que todavía de secuestrados en cautiverio y para eso estamos estableciendo algunas alianzas en medios de comunicación, que es un proceso que también hicimos con radio hace dos años, no, tres años, en el 2010, en Córdoba y en otros cuatro departamentos del país, y era que las víctimas contaran por sí mismas, que fue lo que les pasó. Y de esta forma lo que les digo, todo esto se ha matado en un proceso como de instalación a nivel psico-social. Digamos que ese ha sido nuestro enfoque hasta ahora y es la prioridad a la víctima y prioridad también a la aburrida de la aventura, obviamente acompañada de todos los procesos judiciales que esta reconstrucción tiene posible.